Música Pero hola, mis niños desde Cuenca Porque queríamos venir a Carpazo Una locura, ya está empezando, acabamos de salir de vectores Que, buen grupo, no piensas, definitivamente Bueno, nos fue muy bien, estamos muy contentos por el recibimiento de la gente Música 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 Ahorita vamos para Radio Invasor Radio Invasor está genial, está tocando ahorita Está rechazo, está radio invasor Acabamos de ver vectores Y punto, está rechazo Este, ahora en el fondo tenemos al Despertir Buster Y es una de mis canciones favoritas, ficción Pero esta canción es increíble Música Música Estuvo increíble La gozamos un montón Es lo mejor La mejor vivienda de todo el mundo Sí Música 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 Y no menos es increíble Es increíble Es increíble Tremendo ¿Tú lo haces aquí? Bestia Cada cosa cámara Bestia Ahorita se está presentando Jodamassa Y está increíble La verdad ¡Está full vo acá! Soy Leon Vato Y vine por acá Como sea Y la verdad no sé como me lo voy a regresar Una bestia Jodamassa No quiero un niño Pero ahí viene una De ahí el concierto está una bestia Ahorita en el concierto de Jodamasa la gente se sacó la madre Está con una actitud feroz y está para darle todo Ya quiero que llegue a la máquina camaleón, loco Ahí sí te juro, puta, pa, 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 loco Ahí sí va a ser hijo de puta, loco Va a ser chazazo, loco Está súper rico, hay gente hermosa Hay gente que se vive al máximo La gente se pierde de tantas cosas Y miren, ahí están Sextores, los Sextores son una bestia Está bacán, estaba tocando estos Sextores Está bien chévere Lindazo, loco, está increíble Estamos listos para trebolear como nunca Pura destrucción, puro bailache, puro zapateo Está intenso ahí, treboleo, de ley Está para matarnos, lo que está buenazo Vamos a aprovechar, vamos a sacar el cubo a este lugar Está increíble Ahorita acabo de salir de trebole Lo mejor del mundo, lo mejor Fue una energía increíble El show de Talvez y el taller de Blackline están súper bien En este momento está presentándose el Jazz de Roots Una súper banda de jazz Deben venir, tal vez lo mejor Está súper chévere, esto es bacán También estaban tocando antes trebole Y todo pelento, muy todo puro Bien, ahorita está súper bien Está tocando Mamá Soy Demente de Guayaquil allá Y en el próximo escenario de las abejas Va a tocar rocola bacalao Y quiero estar primero Dos palabras, ten puntas La banda más chima del Ecuador En el inicio nos perdimos todos Y nos encontramos en el gusanito de Pujilí en el Pongo Fue genial 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 ¿Cómo estás de sudor, loco? ¿Cómo estás de sudor? Toda la gente se oye tan entusiasmada Todo el mundo está muy loco 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 Estamos escuchando a Onda Vaga Y son como las 8 y 20 Lo máximo En general el calpazo lo máximo Y Onda Vaga se pasó Un día mejor que estaba mucho más tiempo Se lucieron y todas las cosas que queríamos cantar Onda Vaga estuvo una bestia yo Y el Felipe es un loco De la máquina es un loco Por lo mejor conciertos Hicimos el fuego Todo increíble Cuando el camaleón hizo el corp O sea, eso es indescriptible Ahorita mismo tenemos al grupo guardarraya detrás de mí El mejor espectáculo que he visto Nunca había visto Atro honestamente Pero un espectáculo genial Muy bien, súper chévere El mano es muy raro Tiene una presencia súper grande Y todo el mundo se pasaron los del cuarteto Creo que sí O sea, le metían full emoción y todo eso Saludé pero me choflí Porque el programa era en MTV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los jeans Lee Le dije a mí me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de blog Que era...